Catecas no fue en Fresnillo, lamentablemente fue acá en Ciudad Obregón, amigo del auditorio, aquí le tengo los detalles. El hombre de aproximadamente 30 años de edad falleció en el lugar mientras el pequeño salió herido en este ataque armado. Yo no sé si sea mi percepción, amigo del auditorio, pero después de que se dio a conocer esa conferencia de prensa de la administración municipal donde dijeron que los índices delictivos estaban a la baja, se desató enormemente otra vez la violencia por acá en nuestra localidad de manera triste y lamentable. En un ataque armado en el fraccionamiento Paseo de la Mena, al sur de Ciudad Obregón, fue privado de la vida un hombre quien caminaba con su hijo que de manera colateral también fue alcanzado precisamente por las balas. El dramático suceso tuvo lugar en la calle Jalisco, esquina con CTM, a esos de las 11.50 horas del día de ayer miércoles. Quien se convirtió en una víctima más aquí en el municipio de Cajeme fue identificado como Misael Alberto, de aproximadamente 30 años de edad. Testigos indicaron que el hoyo exiso en compañía de su hijito, el Eitan Alberto, de 5 años de edad, iban saliendo de una barbería en la zona cuando comenzaron a dispararle antes de que abordara un sedán Chevrolet Malibú. Misael Alberto cayó abatido por los proyectiles mientras que su hijo fue trasladado en una patrulla hasta un hospital de nuestra localidad. En cuanto al diagnóstico médico, se pudo conocer que presentó una herida de bala en el costado izquierdo, por lo que permanece bajo observación médica, aunque su estado de salud se reporta estable. La escena del crimen quedó bajo resguardo policíaco y militar, en tanto que personal de la fiscalía realizaba una exhaustiva búsqueda de indicios, logrando ubicar alrededor de siete casquillos con arma corta. Por su parte, elementos de las distintas corporaciones policíacas, militares y agentes ministeriales desplegaron un operativo en la zona, pero no pudieron ubicar precisamente a los responsables. Así que otro hecho violento por acá en nuestra localidad, en donde, a diferencia de los anteriores, aquí sale herido un pequeño niño de cinco años de edad, que en este momento pues ya se encuentra estable, según el reporte médico que nos hacen llegar, pero nuevamente rugen las armas por acá en nuestra localidad, Plena Luz del Día, en una de las colonias pues más transitadas de por acá en nuestra localidad, ahí en el fraccionamiento Paseo de la Meda, al sur de Ciudad Obregón. Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos, también le quiero platicar.